Si tuviera que reescribir los mandamientos short, uno de ellos sería... Se perdonan las malacopas. Pues bueno, yo voy a hacer de estas vacaciones las mejores de la historia porque la neta soy una persona a la cual le encanta el desmadre, le encanta andar echando fiesta, soy súper coqueto, soy bien atrevido. La fórmula perfecta para hacer un short sería ser un poco insolente y obviamente un buen físico, una buena cara y una actitud que te cagas. Yo voy a hacer de estas vacaciones las mejores de la historia short porque soy una persona sin filtro. La neta, nunca me vas a ver mezclando el chupe porque todo aquí es derecho. Lo demás lo tendrán que ver en pantalla. Acapulco Shop, nueva temporada.